Esto es una breve introducción, si hay alguno que no estuvo el día de ayer, volvemos al etiquetado frontal, a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que comúnmente se ha escuchado, que se hizo muy público el tema este en las redes, en todos los medios de comunicación, son los autógonos y los sellos de advertencia, vamos a hablar de sellos en general, para los que son autógonos y leyendas de advertencia, son esta información que va a estar en el frente de los paquetes de alimentos y bebidas envasadas, con el objetivo de garantizar una información simple, clara y sencilla para los consumidores a la hora de elegir los productos. Esta ley tiene, como dije ayer, tiene dos grandes patas, una es todo el tema del rotulado, que es a lo que nosotros nos vamos a ocupar hoy, y por otro lado tiene toda una pata de regulación en relación a la publicidad, promoción y patrocinio, a los alimentos que se venden en los entornos escolares, y a las compras públicas. Todo esto, toda esta segunda pata, lo que vamos a ver hoy principalmente y vimos ayer, son todas gestiones que nosotros estamos haciendo por un día de lo que son convenios y ciertos acuerdos con diferentes entidades para poder llevar adelante esto que es toda la parte de la regulación. Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Es contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles relacionadas con alimentos poco saludables o alimentos que tienen mucho procesamiento y por consiguiente y en general nutrientes críticos y como un objetivo secundario, pero no menos importante, promover a la industria a reformular los productos para hacer alimentos más saludables. Siguiente. Esto es un poco repetido, pero como más conciso, garantizar el derecho a la información, fomentar el derecho a la alimentación saludable y la salud. Son dos objetivos, digamos, de la ley, que están establecidos en la ley, si tienen la oportunidad de leerla, que es muy interesante, no es tan larga y se comprende bastante, no es tan compleja de leer, esto que decíamos de reformular y promover a la industria a reformular sus productos, saber qué son estos nutrientes, reflexionar sobre los nutrientes críticos, qué son, qué generan, ver qué pasa con esto de la información nutricional, que ayer veíamos en la charla que dio Samuel respecto a si la información nutricional se lee o no se lee, si se lee, si se entiende o no se entiende, entonces por ahí el objetivo del regulado nutricional es esto de brindar información más clara, más sencilla, una lectura más simple en el frente de los alimentos, y bueno, y esto que dice al final, brindar este mensaje claro y sencillo sobre el exceso de nutrientes críticos. Siguiente. Igual que ayer, pero lo vuelvo a repetir para quienes no estuvieron, tenemos la ley, que es la 27.642, que entra en vigencia en noviembre del 2021, y en marzo del 2022 se emite el decreto reconectario 151, donde se establece, además en la ley también la situación, que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y Noción, en el decreto se pueden encontrar los dos anexos, el anexo 1, que es la reglamentación en sí misma, y el anexo 2, que es lo que vamos a ver hoy, que son las especificaciones técnicas de lo que es la implementación de la gráfica, de la gráfica, de los sellos. Y después, pues así como dice el decreto reconectario de la ley, que en aplicaciones en el Ministerio de Seguridad de Nación, delegan el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, digamos, que sea el órgano que va a ser la instrumentación y la implementación propiamente hecha de la ley y su decreto reglamentario, y así es que el ANMAT emite la disposición 2673 en abril del 2022, donde se establecen, digamos, los mecanismos para la implementación. Tenemos, digamos, así lo establece la ley y toda la normativa, cinco sellos, los únicos autónomos, exceso en azúcares, exceso en grasas potales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías, las leyendas precautorias, dos leyendas precautorias, contiene aducorán, lo recomendable, son niñas, contiene cafeína, evitar en niños o niñas, y después tenemos siete micro sellos que se aplican según el área, bases son áreas muy chiquitas, está la posibilidad de, digamos, colocar estos micro sellos para advertir la presencia de los estudiantes. Ahí ya le doy la palabra a Pilar Williams, que va a dar toda la parte técnica, a ver si hay... ¿Preguntas? Sí. Si hay posibilidad de tener acceso al pago, sí, por supuesto. Sí, ¿Para su vez? Terminada la grabación esta, vamos a estar mandando todo por mail, les va a llevar por mail toda la información, una vez que hay una carpeta, les vamos a estar mandando todo desde acá, no sé si hoy, pero en la semana les va a llegar toda la información, y la información que las chicas también fueron presentando. Perfecto. Genial. Bueno, buen día a todos. Un poco, como decía Lucía, en el primer encuentro de diciembre, estuvimos viendo el alcance, los productos alcanzados, los alcancados, excepciones, cómo saber, cómo determinar si mi producto supera los límites establecidos con el sistema de perfil de nutrientes. También hablamos de lo que tenemos que hacer, de la rama de trámite, de la rama de crecimiento, de la rama de armar, y los trámites de la dirección en el proceso de policía regla. No es la patología judicial. Y entre esas cosas, lo que hay que presentar es, lo que tenemos que ver cuando también son los autores. La idea es que hoy veamos, directamente, cómo va el sello en la rama. ¿Sí? La ley en su anexo 2, o sea, el decreto reglamentario, en realidad en el anexo 2, que es el que vamos a ver hoy, establece las características básicas de los sello. Está todo prevalecido, ¿sí? La fuente, el mensaje principal que tiene que ir, este exceso de azúcar, en este caso, la firma del Ministerio de Salud. Todas esas características están ya establecidas, ¿sí? El color, el reborde, el tamaño, o el tamaño, va a depender de lo que vamos a ver, pero todo está prevalecido en el anexo 2. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo, ¿sí? En cuanto al color y la familia tipográfica. Están todas las características como para que tomen esas características y puedan poner el sello, y también pueden tomar, levantar el sello directamente desde el enlace que está ahí, en la pantalla, donde hay el repositorio de las imágenes, de los autodos y leyendas, el concepto PNG, eso está uno por uno, en BNG, cada uno de los sellos, y después en PDF está el compilado de todos. Los pueden levantar para usar el escópolo, o con todas las características que están solicidas, obviamente también pasan con eso. Pero sí vamos a hablar ahora de la parte de la dimensión de los sellos, ¿sí? La dimensión del sello, recuerden que siempre hablamos del sello, hablamos del octógono y leyenda recautoria, está determinada de acuerdo al área de la cara principal del producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cara principal del producto? Que lo vimos también ayer, es la cara del envase, del rótulo, pero sí, el envase, donde figura la denominación de venta y la marca Windows y la UL. ¿Sí? Es la cara por la que el producto es expuesto y exhibido, es donde yo, para saber que quiero ese producto, está toda esa información en esa cara, ¿sí? ¿Qué producto es? ¿De qué marca? Esa es la cara principal. Siguiente, por favor. Entonces, para poder saber cuál es la denominación del sello o sesos que tenga que poner en el envase, tengo que obtener la superficie de la cara principal. Para que esto se efectúe los representantes de encefas, los dobles, los bordes, y el caso de los dejas, la parte de la boca y... Cuando se trata de un envase con una figura geométrica, la simila, como puede ser una caja, un círculo, una de la sol, cosas bien retiradas, vamos a la geometría pura, le sacamos el área, si es un rectángulo, por ejemplo, va a ser por altura, triángulo va a ser por altura sobre dos o círculo y no va a llegar. ¿Cierto? Que hemos visto todos alguna vez hace muchos años probablemente. Por ejemplo, en el caso, en el ejemplo, va a ser la caja, los bajores, una caja, o algo otra cosa, demás. El área principal es la base de la altura que da 150 centímetros cuadrados. en el caso, obviamente, que no tiene una formación definida, sino que es algo irregular, tenemos que hacer el cálculo del área aproximándonos a la figura geométrica más semejana. y en los casos en los que la cara principal es la tapa del envase y el cuerpo no presenta la acción como pueden hacer esos o más que seguros que el pote recibe, permiso, no tiene ninguna información y cada información está en la tapa, ahí se tiene que hacer el cálculo de la superficie de la tapa. Esa sería la cara principal del producto. En el caso del base cilíndrico, como puede ser la lata o palme o lo que hacemos es calcular la circunferencia medida en el punto medio, ese base cilíndrico que podría ser un frasco de dulce por ejemplo, ese frasco tiene 10 centímetros de altura con el punto medio que sería los 5 centímetros de altura, se mide la circunferencia en ese punto, en este caso 30 centímetros y el área se hace haciendo la siguiente cuenta, circunferencia del envase que me mide congela 30 y 2 y 15 por la altura de ese envase. Y en el caso del envase cónico de la misma forma y por eso es que se hace en el punto medio, en el envase cilíndrico no cambia la circunferencia es igual en todo a lo largo del envase, pero en el envase cónico es algo en el medio. Ahora sí vamos a específicamente ya a ver los distintos casos de acuerdo a cuánto me da el área de mi envase. Para esos productos cuya superficie es menor o igual a 10 centímetros cuadrados, esto también lo vimos ayer, no llevan sellos cuando entran, sino que llevan micro sellos. Que es un único sello que indica un número y ese número corresponde a la cantidad de nutrientes y o calorías que contienen en exceso y o la presencia de cafeína o educar. Es decir, cuántos sellos llevan. Mi producto, la calculadora que devuelve que lleva mesos tornos y una leyenda precautoria son cuatro sellos para llevar el producto por lo tanto el micro sellos tiene que ser un número global. Y hay dos formatos gráficos establecidos que son los que se ven en la pantalla. Se puede usar cualquiera de los dos, aunque se recomienda que se use el que está en la primera fila, el que dice un sello o dos sesos para que quede más claro, pero pueden usarte los dos. Se puede ver ya en el mercado, que no sé si han visto, no tocan a mí, pero digamos para tener una referencia de área de área de producto de etiqueta. En los caramelos ya hay varios caramelos en el sur, en los arcos. Los arcos ya tienen los micro sellos en la misma parte. Vamos a ir viéndolo. Ahora sí, ¿qué tamaño tiene que tener ese micro sellos? Primero debemos calcular el área del micro sellos según la fórmula que se calcula que es a partir de multiplicar el área del envase por 0,15. Eso, por ejemplo, en la región lo que está vean que el área del micro sellos es de 1,35 cm2, así estamos hablando de área. Y una vez que tenemos calculada el área, necesitamos calcular el alto y el ancho que se calcula con esa fórmula, si el raíz fuera del área del micro sellos por 1,5. En este caso de la cuarentena que el alto del sello y el ancho en la última medida es de 1,4. Entonces, en mi área principal tengo que poner el micro sellos de 1,4 por 1,4. Ahí, Juan, había levantado la mano que si querés podés prender el micrófono y hacer la consulta, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bien. Perdón, una consulta con respecto al, no me quedó claro, la regulación del tamaño es el tamaño que van a ocupar todos los sellos o cada uno de los sellos? Ahora vamos a ver cada uno de los sellos. Es el tamaño que va a ocupar que tenés que hacer el sello y después cómo colocarlos. Pero es el, vamos a calcular el área del envase y el envase de eso. Ahora vamos a hablar sobre los sellos. Ahora quizás se va a hacer más claro cuando veamos para el resto de los sellos. Lo que vas a calcular es el tamaño de cada uno de los sellos que vamos a incorporar en el envase. ¿Entiendes? Ah, bueno, bueno, bueno. Espero y después te pregunto de vuelta si no entiendo. Gracias. En el caso de que el producto tenga una superficie mayor a 10 centímetros cuadrados y menor a 20 centímetros cuadrados independientemente de la cantidad de sellos que tenga que rotular en su envase las dimensiones son las que están establecidas en la tabla 1 y en la tabla 2 del anexo 2. En el anexo con estas tablas donde si se orienta estas dos superficies van a ver que está diferenciado los que están entre mayor a 10 y menor a 15 y mayor o igual a 15 y menor a 20. Ahí, entonces, ya estamos acá hablando, disculpame, de sellos, ¿sí? No de micro sellos. Entonces, si mi superficie es menor a 10 ya le dimos micro sellos. Ahora, si ya es mayor a 10 ya se va a sello. Entonces, si mi producto tuviera un área de 17 centímetros cuadrados yo entro en la tabla, ¿sí? La tabla principal sería el segundo renglón que dice entre 15 y 20 y dice que mi sello tiene que tener esas medidas 1,3 por 1,3. Esa es la dimensión contestando quizás ya un poco de lo que preguntó Juan de cada uno de los sellos que tengo que rotular. ¿sí? Y la tabla 2 es para las regiones pecautores, los tamaños de las regiones pecautores. Esto es en el caso de superficies entre 10 y 20. ¿sí? Después va a estar el que por ahí también me aclaró que vaya avanzando esta charla al final van a tener un árbol de decisión que por ahí eso te sirve resume y te sirve como para tomar una decisión más rápida. Bueno, ¿cuál es el tamaño? Bueno, ¿qué lleva? ¿Lleva microsello? ¿Lleva tal tamaño? ¿Lleva? Bueno, ahora vamos a ver para que no se mareen tanto después hay como un árbol de decisión que aclara un poco todo. Sí, lo hace más fácil de ver. Pero por eso yo les decía que lo que primero tenemos que hacer es calcular la superficie de la cara principal de mi envase. Y después, en base a esa superficie se abren como las distintas posibilidades. La primera, hablamos de microsello para superficies menores a 10. La diapositiva que estamos viendo en este momento para superficies entre 10 y 20. Y ahora vamos a seguir los distintos casos y vamos a llegar al final a la cual la decisión donde podemos ver todos juntos. En el caso ahora sí de superficies mayores o iguales a 20 centímetros cuadrados que lleven un sello único. Acá también tenemos que diferenciar en este tamaño de superficie mayores o iguales a 20 centímetros cuadrados dos situaciones. Una que lleve un sello único o que lleve más de un sello. En este caso vamos a hablar del sello único. Se procede de la misma forma que en la diapositiva anterior. Yo caliculo de la cara principal en mi base y con ese valor de área entro en las tablas 1 y 2 que ahora igual las vamos a volver adelante y me dice la dimensión que debe llevar mi sello. Y en el caso de productos o superficies mayores a 300 centímetros cuadrados van a ver que la tengo pero si las voy a mostrar no establece una dimensión establecida sino que dice que la dimensión del sello debe ser el 5% del tamaño de la cara principal. Yo quería hacer una aclaración que por ahí es preguntante pero porque una vez me lo preguntaron digamos el área de la cara principal no es el área de la etiqueta porque muchas veces me han preguntado porque yo tengo que calcular el área de la etiqueta no el área de la cara principal es todo el envase disponible eso va a llevar a que yo seguramente si no del resultado que tenga del tamaño del sello tenga que modificar mi etiqueta hay muchas veces que van a tener que agrandar la etiqueta porque el área supongamos en un dulce es toda digamos toda el área disponible donde yo puedo pegar todo alrededor digamos de ese cilindro que forma parte del frasco es como por ahí es una aclaración un poco redundante o porque por ahí algunos dirán que es algo que no hace falta aclarar pero como me lo han preguntado el área de la etiqueta donde yo podría poner una etiqueta digamos todo el área disponible de ese envase exacto me parece que está buena la aclaración por eso cuando hablamos de cómo sacar el área hablamos de esto de un frasco de una lámica donde se sacaba el área de todo el envase tiene que pensar con cómo va a ser exhibido el producto si hablamos de una caja si la caja va a ser exhibida de la caja superior o si es una caja de otro tipo que tiene tres caras por la que puede ser exhibida se calcula todo ya la superficie de una caja de por ejemplo rayones que en la parte de atrás tiene toda la información ya no se exhibe el producto si desde esa caja que es el reverso esa parte no se considera sino que se considera el área de la caja principal en un frasco de dulce o en un bájole de dulce también puede ser si consideramos todo el todo el el bar bueno estas son las tablas que les estaba comentando recién recuerden que esto es para cuando yo tengo un único sello y entro de acuerdo a lo que me da el área si el área me da por ejemplo 90 centímetros cuadrados se fijan en dar al renglón 10 que dice entre 80 y 100 y dice que mi sello tiene que ser de 2,8 por 1,8 y si tuviera una leyenda precautoria en el mismo renglón me dice que es de 4,5 por 1,36 fíjense que en los dos en las dos tablas el último renglón dice mayor a 300 5% del tamaño de la cara principal en el caso seguimos en superficie mayores a 20 centímetros cuadrados ahora el caso de que tenga dos o más sellos en el caso de que tenga dos o más sellos lo que tenemos que calcular una vez que ya tenemos el área de la cara principal es el área de la cara principal disponible ¿con qué objetivo? con el de garantizar una iguala visibilidad de todo el etiquetado si no nos van a quedar los sellos gigantes el rótulo lleno de sellos y ahí hay otra parte de información obligatoria que es que también es más visible ¿sí? entonces si lleva más de un sello tengo que calcular el área disponible siguiente ¿cómo hacemos esto? la cuenta muy sencilla y es el área de la cara principal por 0.65 ¿sí? porque se considera que el área disponible para sellos es del 65% del área de la cara principal entonces volvemos a hacer paso a paso perdón que parezca medio repetitivo pero yo calculo el área de la cara principal de mi producto ¿sí? ya sé que tengo menstrual en este caso por ejemplo tres sellos entonces tengo que calcular el área de la cara disponible por 0.65 y con ese resultado ¿sí? entro a las tablas que les mostré antes las mismas tablas son las mismas solo que entro con el valor del área de la cara principal disponible para sellos ¿se entiende? disculpame repetime todo de vuelta porque me quedo medio confuso desde buenos días esta mañana no, mentira no, no esto claro esto de cómo el área de sellos claro el área el área de sellos sí bien lo primero que tenemos que hacer eso es lo que también decía un poco Lucía se va a clarificar quizás con el árbol de decisión es calcular el área de la cara principal venimos cuál es la cara principal y calculamos el área de la cara principal ¿sí? este caso está planteado para cuando la calculadora me dice que mi producto lleva más de un sello ¿sí? cuando ya lleva dos o más tengo que buscar el valor del área de la cara principal disponible ¿sí? son dos valores distintos uno es el área de la cara principal y el otro el área disponible que es el que ahí dice ABS área disponible para los sellos ¿sí? y esa cuenta es la positiva que sigue resulta solamente de multiplicar el área de la cara principal que vos determinaste por geometría si es una caja un rectángulo para un círculo en otro caso este resultado de lo que es el área lo multiplicas por 0.65 ese valor es el ADS ¿sí? el área disponible para sellos y yo con ese valor de área disponible para sellos entro en las tablas estas tablas ¿sí? y me fijó cuál va a ser el alto y el ancho de mis sellos de cada uno de mis sellos ¿se entendió un poco más? sí, sí ahora sí ahora sí bien ahora igual vamos a ver el árbol y al final también un ejemplo ahora para superficie con áreas mayores que es a 300 centímetros cuadrados cuando tengo más de un sello no sé si recuerdan en las tablas decían mayor a 300 centímetros cuadrados 5% el sello tenía que ser del tamaño del 5% de la cara principal o eso cuando es un único sello ahora cuando ya tengo dos más está establecido ya el tamaño del sello octogonal que es de 3,9 y la vecina precautoria de 6,4 por 1,6 o sea si la unidad de la cara principal es mayor a 300 centímetros cuadrados y mi producto debe llevar más de un sello esos son los valores no hay que entrar en ninguna tabla sino que son esos los valores del alto y ancho de cada sello por ahí piensen no sé para pensar para bajar esto a la realidad digamos pensemos en un paquete de papas fritas de esos grandes que vienen como para los cumpleaños esos paquetes bien grandes digamos hay un límite máximo de tamaño de sello y es que el sello no va a ser enorme entonces para estos casos en los paquetes bien grandes que lleven más de un sello se estableció un valor porque digamos tampoco van a poner un sello gigante en la cara a pesar de que el paquete sea grave también hay un límite máximo claro los valores obviamente que están establecidos son los valores mínimos exigibles pero el titular de producto siempre hay que garantizar la visibilidad de los sellos esto se dice para que si por algún motivo no son visibles más allá de que tengan esos tamaños mínimos el titular tiene que emplear a mayores tamaños es una aclaración pero no creo que haya mucho problema con eso este es el árbol de decisión del que estábamos hablando ¿sí? fíjense que hablamos del área de la cara principal del envase y que es lo que tenemos que calcular terminemos ya sé cuántos sellos tenemos ahora calculo el área de la cara principal del envase de mi producto tenemos estas cuatro opciones si es menor a 10 centímetros cuadrados va a llevar un micro sello y el tamaño de ese micro sello lo mismo antes como determinamos el área y la función del área el alto y el lucho si el área de la cara principal de mi producto está entre 10 y 20 ya lleve 1, 2 7 sellos los tamaños son los que establece las tablas ¿sí? si mi producto tiene un área de cara principal que está entre 20 mayor o igual a 20 y menor o igual a 300 centímetros cuadrados acá tenemos las dos variantes si lleva un sello con ese valor de área entra en la tabla y le saco las dimensiones del sello ahora si ya tienen dos sellos o más tengo que calcular el área disponible para sellos que lo hacía la silla de las multiplicaciones 0.65 por el área de la cara principal que fue lo que terminé antes y con este resultado entra en la misma tabla y obviamente les va a dar unos sellos más chicos que es si fuera el mismo sello y en el caso de que el área principal del envase sea mayor de 100 centímetros cuadrados también tenemos que diferenciar entre dos situaciones si lleva un único sello el último rendón de la tabla dice que cuando es mayor a 300 el tamaño del sello es el 5% de la cara principal en cambio la segunda situación es que lleve dos o más sellos y ahí está establecido el tamaño único que tiene que tener el octógono que es 1,1 por tetón y la adicional pecautoria de 6,4 por 1,6 ¿se entiende un poco más ahora con el arco? sí, sí vamos a responder seguimos entonces ya calculamos el tamaño de los sellos y las dimensiones que tienen que tener cada uno de mis sellos ahora hay que ver dónde y cómo los colocamos ¿sí? esto algunas paulas vimos también ayer y es que los sellos octagonales y también las recautobias deben colocarse en el margen superior derecho de la cara principal de los adultos en el caso de envases híbridos como estábamos hablando puede ser un fraco dulce o un balde deben colocarse en el margen central superior y en el caso de envases cónicos en el margen central superior o inferior de acuerdo a cual sea el mayor diámetro esto también un poco vimos ayer que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan más de una cara principal deben estar los tonos y leyendas en cada una de esas caras principales que habíamos hablado que es la caras principal que también lo vimos hoy pero hemos tenido en donde está la denominación de ventas y la marca o el logo que es la cara con la que yo exhibo mi alimento ¿sí? por otro lado está prefercido el orden en el que hay que colocar los sellos ¿sí? el orden de izquierda a derecha se dicta en pantalla exceso en azúcar exceso en grasas totales exceso en grasas saturadas exceso en sodio exceso en cálido por lo que yo tenga que incluir en mi producto en mi producto lo que voy a poner es ese ojo en la calculadora consulta ¿no? en la calculadora cuando colocas todos los datos y te larga abajo cuáles son los sellos que deberías llevar tu producto te los coloca en orden en realidad ahora vamos a ver cómo lo devuelve pero devuelve como si fuera la tabla nutricional igual está en el orden está el orden de la tabla nutricional y que aparece en la columna de la derecha exceso en los casos donde conviven sellos octogonales con leyendas precautorias rectangulares las leyendas tienen que colocar inmediatamente el envase de los octogonos dentro de la cara principal del envase con una distancia mínima que está establecido esto hace falta que recuerden todo ¿no? cuando tengan que aplicarlo al producto que estén analizando el anorizo 2 el manual de implementación la presentación y más viendo el caso lo que sí queremos es que vean que ya está todo preestablecido para que no terminen colocando también un lugar que no va o una distancia que no va porque está realmente todo debido y dicho cómo tiene que estar en el producto cuando tenemos más de un sello se debe priorizar que se ubique uno o el otro de forma horizontal aunque pasemos a la siguiente se permiten también otras variantes y la opción 1 que es donde están 5 sellos en el formato horizontal es la que debemos priorizar pero si por cómo es mi prótula mi envase no se puede se puede optar por la 2 la 3 o la 4 siempre que se puede uno tenemos que poner primero de esas y de esos bueno aquí pasa con los envases múltiples hay distintas también variantes para esto para que esos productos ofrecidos a la venda tanto en el envase primario rotulado como en el envase segundo luego los que se sirven en el envase de sendos en ambos envases por ejemplo un alfafor que se vende de forma individual pero también se vende en una casa los sellos tienen que estar en el envase por individual y en la casa el segundo caso aquellos productos distintos entre sí que lleven sellos de advertencia y leyendas precautorias ofrecidos para el envase primario rotulado y el envase secundario los sellos y leyendas deben estar obviamente en ambos envases acá si pensamos en el mismo ejemplo de los alfajores tengo alfajores individuales de distintos sabores como puede ser un alfajor relleno de dulce leche y otro alfajor relleno de dulce de frambuesa y también se venden en una casa surtida donde están las dos paquillantes de alfajores el envase secundario es decir la casa tiene que llevar todos los sellos que estén presentes en todos los alfajores puede pasar que el sello el alfajor perdón de dulce de leche lleve un exceso en grasas totales que el de frambuesa no entonces el alfajor dulce de leche quede con cuatro sellos y el de frambuesa con tres sellos entonces la caja tiene que poner la tercera situación digamos poner los cuatro sellos que tiene el de dulce de leche la tercera situación productos que se den sellos y que estén ofrecidos a la venta en envase primario y secundario donde el envase primario no ha sido utilizado para la venta individual y esto puede ser el caso de un paquete de magdalenas que están cada una de las magdalenas envasadas en un paquete transparente pero que no se va a rotuló porque no está autorizado para la venta individual y esas magdalenas están en un envase que si está rotulado entonces los sellos tienen que estar en el envase secundario así es otra situación productos que lleven sellos ofrecidos en envase primario no autorizado para la venta individual secundario y terciario en este caso los sellos deben estar presentes en envase secundario y terciario para poner un ejemplo que quizás es más fácil de pensarlo como pueden ser caramelos un paquete de pastillas cada pastilla está envuelta en un envase pero no está autorizada la venta individual en esa pastilla de caramelo pero si el envase secundario o el terciario que puede ser la caja de los paquetes los sellos tienen que estar entonces tanto en el envase secundario como terciario otra situación productos cuya área de la cara principal es menos o igual a 10 centímetros cuadrados que como ya vimos si recordamos el árbol de la decisión por ser menor a 10 lleva un micro sello en estos casos cuando haya un envase secundario los sellos tienen que estar en el envase secundario pero ahí ya sí el sello quizás como puede ser el tema de los caramelos se pueden vender en forma individual entonces cada uno de los caramelos tiene un micro sello pero después esos caramelos vienen envasados en una bolsa o caja esa bolsa o caja tiene que llevar los sellos que corresponden otra situación es para productos que llevan sellos que sean ofrecidos en envases individuales que conforman un pack y en los que la cara principal es la tapa de cada envase en el caso de los sellos que vienen a aparecer en la tapa de cada uno de los envases este es el ejemplo que le di al principio de esos yogures o postrecitos que vienen como el pack de a cuatro pero que en realidad también puede romper el pack y llevar de uno de a dos entonces tienen que estar los sellos en cada una de esas tapas cada una de las unidades que conformen el pack el encaso de envases transparentes o con superficies no rotulables que presenten etiquetas y bandas adhesivas ofertadas tanto en formato individual como múltiple los sellos y leyendas deben ubicarse en el margen superior como siempre de la etiqueta impresa esto pensando en en como se dice las nocitas de agua por ejemplo que están con ese papel transparente y después tienen esa etiqueta o andan de fenómeno o andan sí o una ranja o una etiqueta o una excesiva tiene que estar en el margen superior de esa etiqueta independientemente bueno lo que dice al final de las especificadas sobre la ubicación de los sellos los envases estos traslucios o como superficializas las dimensiones de los sellos y el cálculo del área principal se tiene que hacer en acuerdo a la superficie del envase aunque el envase sea transparente yo lo vaya a rotular en lo que es la banda adhesiva o la etiqueta que se coloca el cálculo siempre lo tengo que hacer de acuerdo a la superficie del envase bien eso en cuanto a posibilidad del tipo de envasado que haya un envase primario secundario terciario y demás unas consideraciones importantes y que también algo hablamos ayer es que el símbolo ocogonal y el rectángulo de la leyenda de cautoria solo pueden ser utilizados para declarar los nutrientes críticos calorías aducorantes y o cafeína de acuerdo a lo establecido en la normativa gráfica de este anexo no se permite que se utilicen estos escritores gráficos para destacar la presencia o ausencia de cualquier nutriente o declarar cualquier otra información ya hemos visto productos en el mercado que usan el sello octogonal para poner bueno y también los hemos hecho en ejemplos desde sin lactosa a libre de gluten o con los sellos escriben algo así como este alimento no tiene ningún sello todo eso está prohibido la descripción la utilización de estos descriptores gráficos es solo para los nutrientes críticos de los que estamos hablando en esta parte de la normativa cualquier claro cualquier descriptor gráfico que se use para informar a lo que no sea lo que decido por la ley infringe el objetivo de la ley de la que estamos hablando bueno fue como muy rápido quizás pero era bastante ahí lo no es el ejemplo igual si otra vez yo molestando tema envase secundario si yo utilizo un envase secundario un envase secundario que a mi uso yo puedo llevar varios productos sobre todo para entregar por ejemplo en el caso mío a los supermercados que no van a estar nunca a la vista del consumidor si en esos en esos envases también tengo que no solamente declarar lo que lleva adentro sino el rótulo no si vos estás refiriendo a que no sé ponés en una caja X cantidad de tu producto porque obviamente no se va de alguno al supermercado sino que nos llevas en una caja o un pack que puede ser de botella el tema el tema el tema no ese envase no igual es un poco conceptual eso no sería un envase secundario la confusión eso sería un un contenedor para transportar que vos podés usar una caja que podría ser una caja que diga la marca de tu producto pero yo te pregunto esto o sea si ponés que yo estandarizo la forma de llevarlo si tengo que una caja sean por ejemplo 30 pascualinas y que en otra caja yo siempre lleve 15 ravioles y en otra caja lleve 20 paquetes de fideos pero que la caja sea la misma tenga el mismo tamaño entonces te lo pregunto porque hay otras marcas que ya lo hacen o sea lo hacen hace un montón de tiempo que tienen una etiqueta donde dice esta caja contiene y te describe todo y le marcan con una X que es lo que tiene adentro entonces mi pregunta es no iría consumidor digamos es un tema como para interna de distribución como para vos como proveedor le llevas a tu a tu comprador tu producto en una caja que es de la empresa que está establecida en una etiqueta que dice contiene 30 cajas ravioles claro pero por ejemplo en el caso este como la unidad de venta es la caja por ejemplo el supermercado a mi me pide dos cajas de pascualena por eso te preguntaba claro vos siempre en un supermercado más allá que sea algo que vos llevas siempre en esa caja 30 unidades que diga que se va 30 unidades que es eso no deja de ser lo que dice Lucía no es un envase secundario sino que es tu forma de venta a un distribuidor al consumidor nunca le llega en una caja le llega la unidad individual en ese caso vos en la caja no tenés que poner nada de esto perfecto o solo es la unidad que se va a vender al consumidor pensar que hablamos en bases primarias y secundarias como el ejemplo de la noctalena o quizás quizás sí que se confunde un poco más el de las pastillas los caramelos pero porque son vendidos también en una casita chiquita que hay 20 unidades que son 20 paquetitos de pastillas cuando hablabas de esto yo me imaginaba los exhibidores eso que hay por ejemplo los kioscos que tienen los alfajoles que se levantan la lengüeta te hace un frente listo perfecto gracias bien solo como para para reflotar un poco la idea que parece muy interesante la pregunta de Juan como disparador digamos si volvemos como al origen de la ley la ley volvemos la ley y esto fue una respuesta que nos dieron bastante desde la autoridad aplicación desde el ministerio de salud digamos la ley se basa en el rotulado así como vimos rotulado nutricional frontal la ley está basada en lo que es rotulación y rotulación como información para el consumidor digo si pensamos un poco en tu pregunta Juan para el proyecto que por ahí tiene situaciones similares digamos esa es la información que va a estar en el rótulo de los productos que van a ser ofrecidos al consumidor en el caso para el tuyo reforzamos un poco lo que dijo Pilar recién es esta caja que sí que tiene un rótulo que dice la marca de tu producto pero en realidad no llega al consumidor nunca entonces por ahí volver a pensar repensar un poco esto como para reformular ahí la duda que se nos va dando en la medida que van surgiendo los diferentes casos que a qué corresponde y qué no corresponde como para sumar un poco la clave sí perfecto no sé si hay alguna pregunta si ahora pagamos este ejemplo el ejemplo que traemos es de un producto no sé si está Marina conectada estaba ayer Marina Barroso el ejemplo que traemos es de un producto que se elaboran mucho en nuestra provincia que es chocolate en el caso chocolate blanco con arándanos es un elaborador de nuestra provincia de los variados de la angostura y es uno de los primeros o sea sí el primer producto que habilitamos acá desde la dirección de dermatología ya con sellos y este y los refabletas los colaboradores van a ver que ellos ingresan lo que está en la pantalla es parte de la declaración jurada donde ellos ponen que es el perno de un alimento el tamaño de la porción y la información nutricional que se solicita las cafeterías las supertotales añadidas las supertotales saturadas sodio y la presencia de edulcorante de café y de esta forma ingresa uno los datos en la declaración jurada o sea que la declaración jurada antes tiene que declarar el titular datos de establecimiento en el que se elabona una breve descripción de un expediente si no se elabona después esto que como agregido o que es la parte nutricional si se pasamos a la siguiente una vez que ingresas en esos valores esto es lo que te devuelve es un poco lo que nos preguntaba Marcia esto es lo que te devuelve en la misma declaración jurada que la calculadora ¿si? me hace las cuentas y me dice que mi producto tiene exceso en azúcares añadidos exceso en grasas totales exceso en grasas saturadas y exceso en calorías fíjate que si lo puso en orden ahora que lo estoy viendo está en orden no se vuelve en el orden azúcares añadidos grasas totales grasas saturadas y en este caso calorías ¿si? ¿entendés? esto es lo que tenemos que dar la palabra de la declaración jurada la declaración jurada también hay que buscar cuál es la unidad de consumo el contenido neto de esa unidad de consumo la forma de que el máximo en este caso es un rectángulo es un materialidad de chocolate uno ingresa al cálculo que hace el área de la grana principal en este caso es 112,5 centímetros y como en este caso tiene más de un sello tiene más de cuatro sello hay que sacar el área disponible para sellos recuerden que era ese valor de la grana principal en este caso es 112,5 por 0,65 y nos da el área disponible para sellos que es lo que está en la columna de la derecha la última ese es el resultado 73,120 ¿si? con ese resultado del área disponible para sellos entro en las tablas ¿si? y siguiente palabras que como me daba por lo que era 73 bien es entre 60 y 80 dice que mis sello tienen que tener un alto y un ancho de 2,5 centímetros es decir que cada uno de mis sello tiene que ser de 2,5 por 2,5 y acá lo voy en base de esta tarjeta de chocolate este es el rútulo como de el papel que se llama una tarjeta de chocolate donde la izquierda está vacía y no tiene información y la parte de la derecha que dice el chocolate todo lo que es los números de registro el logro de vencimiento información nutricional es la parte de atrás ¿si? la parte de adelante es donde dice 31% de cacao mucho más de largo con arasmeos y los sellos que en este caso no entramos en formato horizontal los colocaron de forma vertical en el orden establecido primero azúcar después las azotales las saturadas y calorías y con todas las características gráficas que indica la anexi y también está la siguiente y lo último bueno ha terminado el pasado del sector y en la parte de la información nutricional está ahí hablado lo que es azotales totales y azotales añadiólicos este ejemplo nos lo hicimos por un lado porque es un producto representativo de la provincia tenemos muchos productores de chocolate grandes y de chocolate de día y bombones toda esa línea de productos también estamos hablando de una pymes y es una mayoría de los trabajadores en la provincia de Buken que son pymes para mostrarles un poco que sabemos que hay mucha información que es muy engorroso que probablemente tengan millones de cosas en la cabeza también de ocuparse de esto pero que es totalmente posible chicos de punto de chocolate con miento de marina ya están sacando sus tapetas de chocolate y también sus arrajones con estos sellos una consulta yo no sé si lo que voy a preguntar es lo que viene ahora o no es con respecto a la declaración jurada que uno tiene que hacer ante el INAL yo soy de Cipoletti y nunca hasta la hora me ha tocado hacer algún trabajo de inscripción de productos en el bien con respecto acá a Río Negro nosotros lo hacemos en la URESA o sea en salud pública el RNA y los RNPA en Viedma entonces bueno en la plataforma que no sé si operan de la misma forma ustedes hay que hacer en la plataforma hay que cargar la declaración de CIFESGA la pregunta es la siguiente yo vi ustedes con el árbol de decisión si de pronto el producto o el informe de nutrientes que sale que sello octogonal utilizar o no me ha pasado que tenga o no el sello octogonal yo tengo que hacer la declaración anterinal igual el que tenga el sello son seis pasos el que no tiene son cuatro de seis pasos y sí o sí lo tengo que hacer y ajuntar a la plataforma ustedes cómo operan no sé si entendí bien cualquier cosa volvía así pero la declaración jurada la tiene que hacer un poco lo que vimos ayer aquellos productos titulares de productos alcanzados que estén alcanzados por la ley y que tengan sus agentes críticos alcanzados y que los valores de contenidos en clientes críticos sean superiores a los mínimos establecidos por el sistema de perfil de nutrientes si yo me he jurado y me devuelve que no llegan ningún sello no tengo que hacer declaración jurada bien acá en Río Negro si lo tenemos que hacer igual tengo ¿te pide la declaración jurada o el resultado de la calculadora? las dos cosas tengo que ajuntar bueno habría que verlo pero está establecido que la declaración jurada es para los que llevan sesos y los que supieran nosotros si la calculadora les devuelve y que no que no llevan sesos le pedimos el resultado de la calculadora para corroborar que efectivamente no llevan sesos y no necesite hacer declaración jurada claro pero no tienen que hacerla solo con el informe de nutrientes es válido para ustedes claro nosotros a tu pregunta nosotros usamos el sistema CISPEDA igual que Río Negro trabajamos con el mismo sistema por ahí en algunos sí en algunos en algunos puntos trabajamos las jurisdicciones de manera de